Potro, Potro de tres años, Gorrión, de nombre Gorrión, Gorrión 2, tres añitos, listo para que se lo lleven. Tenemos aquí a Mandón, hijo de Molinete y Recadera, Mandón. Este es un potro de dos años, ahorita lo van a mirar en movimientos, dos añitos. Tenemos aquí a Nervioso, Nervioso tres años, potro negro completamente, vamos a ver qué trae. Gracias. 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 El caballo listo para la monta. tenemos aquí a Molinillo. este potro cinco años igual movido. ¿Vale? 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 Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Gracias.